El domingo pasado se inició la novena convención extraordinaria del partido Movimiento Renovador Sandinista, que fue despojado de su prisionería jurídica en 2008, para discutir ahora cambios en su programa e incluso para cambiar el nombre del partido. Veamos lo que nos dijo Suyem Barahona, presidenta del MRS, sobre las decisiones aprobadas por esta convención que culmina el próximo domingo. Suyem, esta mañana el 84% de los convencionales del MRS votaron por cambiar el nombre de este partido que a partir de ahora se deja de llamar Movimiento de Renovación Sandinista. ¿Cuál es el fondo de esta decisión política de este movimiento? Este cambio es el reflejo de quienes somos, un partido que está siempre presto al cambio para servir a Nicaragua y pues como fuerza política, la membresía del MRS y particularmente los convencionales, pues hemos escuchado alto y claro las demandas urgentes de cambio que han surgido desde abril y hemos estado asumiendo este reto, incluyendo los cambios en nuestro programa y también reflejándolos en el nombre. Un segmento amplio de la membresía desde hace ya bastantes meses ha venido debatiendo y demandando que debía de ponerse en la agenda de esta convención el cambio de nombre para que fuese un nombre que reflejara quiénes somos, ¿no? Un partido de puertas abiertas, un partido con una membresía muy diversa y que el nombre tenía que reflejar pues y ser un espacio también para dar el espacio para que cualquier nicaragüense viniera donde viniera con diversas experiencias pero que compartieran nuestros objetivos de una Nicaragüen democracia con oportunidades, progreso, justicia y solidaridad pues tuvieran cabida. Entonces ha sido una demanda de la membresía que es muy muy diversa y que muchos de ellos no se identificaban necesariamente como sandinistas. El anuncio de algunos de los fundadores del MRS, líderes históricos como Nora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, de que no van a postularse a nuevos cargos dentro del liderazgo de esta organización a partir del próximo año y que tampoco van a postularse a cargos públicos dentro de las propuestas que tenga el MRS en una eventual elección. ¿Está directamente relacionado con este cambio de nombre? ¿Esto provocó el cambio de nombre o es una consecuencia? Ha sido una decisión de ellos, sin embargo pues creo de que han dado un gran ejemplo a la clase política nicaragüense y además reflejan lo que la democracia interna en este partido. Me parece que esa decisión lo que demuestra es lo que ellos mismos han planteado, que este no es un partido de caudillos, que este no es un partido en donde se atornilla un liderazgo. Han hecho una apuesta desde hace muchos años este partido al relevo generacional, por eso ha tenido dos presidentas ya menores de 40 años, Ana Margarita en el 2012, de hecho era la presidenta más joven de cualquier partido político. Entonces esa ha sido la apuesta desde hace muchos años y pues han dado este paso de decir aquí este partido podemos seguir contribuyendo, pero está en manos también de múltiples generaciones que van a seguir adelante en la lucha por una Nicaragua con democracia y justicia. En este momento hay dos propuestas, dos opciones de nombre que están sobre la mesa y sobre las que deberán votar los convencionales del MRS para decidir el nuevo nombre del partido. Ambas aluden a la orientación democrática, a la unidad, a la renovación. ¿Qué está en juego? ¿Qué se dirime en estas dos propuestas? Sí, este proceso también de decidir sobre las dos propuestas de nombre y emblema ha sido un proceso también de varios meses, muy democrático, en donde pedimos a la membresía que nos diera sus ideas de propuestas de nombre y de emblema y se hicieron una serie de votaciones. Entonces entramos ahora al proceso de decidir entre estas dos. Uno de los nombres propuestos es Unión Democrática Renovadora, su abreviatura es UNAMOS y la otra propuesta de nombre es Movimiento Renovador Socialdemócrata, cuya abreviatura sería Renovemos. Y en efecto en ambas, ¿verdad? Propuesta, no está la palabra sandinista. Se ha propuesto fortalecer nuestra identidad como un partido democrático, un partido renovador que está en permanente cambio y que busca además la renovación y el cambio de las formas de hacer política en este país y progresista, ¿no? Que está trabajando por una Nicaragua en democracia, con justicia, progreso para todos y todas. ¿Qué definiría a este nuevo partido en cuanto a esa identidad socialdemócrata? La socialdemocracia significa distintas cosas en Europa, en América del Sur, incluso en Estados Unidos. Algunos lo definen como socialismo democrático, otros están relacionados con la visión y la posición que tiene la socialdemocracia sobre el Estado y sobre el mercado. ¿Cómo se posicionan ustedes? En la propuesta que han hecho un segmento de la membresía, pues plantean que es la combinación de un partido que busca pues la democracia, pero también profundamente comprometido con la justicia social y por ahí va más esa combinación, ¿verdad? De democracia y búsqueda de justicia social y así lo han planteado los miembros que lo han propuesto. El MRS también está modificando algunos componentes de su propuesta programática. Han acordado una propuesta para disolver la actual Policía Nacional y refundarla. ¿Sobre qué bases? ¿Qué significa este cambio? Todos hemos experimentado, ¿verdad? La represión de estos últimos años a considerar noción nuestra. Yo creo que de la mayoría de la población la policía se ha convertido en un instrumento represivo de la dictadura de los Ortega Murillo y ha sido utilizada para sostenerse en el poder. Hemos visto cómo se han visto involucrados muchísimo del cuerpo policial en los crímenes y los abusos que se están cometiendo a diario en contra del pueblo de Nicaragua, la persecución, las detenciones. Tenemos a más de 118 presos y presas políticas también. Los asesinatos, violaciones, torturas se han visto involucrados en un montón de crímenes y entonces nosotros consideramos que sí, que es necesario la disolución y la refundación de esa policía, que esa es una tarea de un gobierno democrático y que además tiene que refundarse una policía que genere realmente confianza, que sea partidaria, profesional, que esté apegada a la ley y que también sus integrantes estén remunerados adecuadamente, pero tienen que ser depuradas de la corrupción en sus filas y de miembros que han sido parte de los crímenes cometidos en estos años. En el caso del ejército de Nicaragua hay un cuestionamiento profundo sobre su complicidad y su involucramiento en esta etapa de represión y de dictadura sangrienta. Algunos han propuesto la disolución del ejército, otros dicen que el ejército se ha intervenido, se ha depurado y que se someta a una especie de consulta sobre si Nicaragua tendría o no tendría ejército. Esa es la conclusión del MRS. Fue un tema que hubo mucho debate al respecto y hubo una moción que fue la que ganó en donde se plantea que nuestra convicción es que Nicaragua es un país sumamente pobre, que no necesita un ejército para defender su soberanía ni consolidar su democracia, que ese presupuesto que se está utilizando puede utilizarse realmente para mejorar las condiciones de vida de los y las nicaragüenses para el progreso económico y social del país. Entonces se deja claramente dicho eso, ¿verdad? Que creemos que nuestra convicción es que no se necesita un ejército, pero sí planteamos que es necesario una consulta popular que sea obligatoria para dirimir como pueblo de Nicaragua si debe de permanecer o si se debe disolver el ejército, al igual que hemos visto con la policía, pues sí, hemos visto el espionaje político, los asesinatos de campesinos antes del 18 de abril, ¿verdad? El operar en conjunto con los grupos paramilitares y todas las acciones represivas. Entonces es necesario que también hay investigación, al igual que con la policía y que sean retirados y que además haya justicia. En el tema de la justicia, hay una propuesta de actualizar la idea programática del MRS en relación a los hallazgos que han presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GRU, el GA, en relación a la investigación sobre los crímenes y la manera de enfrentarlo. Pero ¿cómo se hace eso? Es decir, con las instituciones actuales, con la Fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, ¿se necesita acaso de otro tipo de instituciones para hacer la reforma de la justicia? Sí, a ver, comentarte que en el 2017, que fue la última convención, porque esta es una convención extraordinaria, nosotros planteamos la necesidad de una Comisión de la Verdad que ayudara a investigar y a dirimir también, ¿verdad? Y encontrar verdad y justicia por todos los crímenes que se han cometido desde mediados del siglo. O sea, nosotros reconocemos desde antes de abril que aquí se han producido crímenes en diversas etapas, durante la etapa del somocismo, durante la etapa de los 80, en etapas posteriores y obviamente los crímenes de lesa humanidad que están muy documentados también en esta última etapa. Nosotros mantenemos esa demanda, esa Comisión de la Verdad, pero también acogemos en nuestro programa las recomendaciones del GIEI y creemos que compartimos la importancia de que se cree una fiscalía especial para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Y sobre todo, además, planteamos que las víctimas de estas violaciones y sus familiares tienen que ser parte activa en estos procesos. O sea, recibir reparación por los daños que se les ha causado. Insistimos en que para sanar heridas, para que este ciclo horroroso de dictadura, de violencia, acabe, tenemos que también lograr memoria, verdad, justicia y reparación para que nunca más nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias se ven en esta misma situación en la que hemos visto muchos de nosotros. Todas estas propuestas de democracia con justicia social, refundar la policía, impugnar el carácter represivo del ejército actual y hacer justicia sin impunidad, suponen salir de la dictadura Ortega Murillo, suponen la creación de un nuevo gobierno con una mayoría que tenga la capacidad de hacer esa reforma. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se propone el MRS o cómo se llame ahora este nuevo partido para tomar el poder o para construir la fuerza y las alianzas para desalojar del poder a la dictadura Ortega Murillo? En esta convención, esa ha sido una también de nuestros planteamientos prioritarios, ¿no? Que uno de nuestras tareas prioritarias es el continuar el esfuerzo de unidad de todas las fuerzas opositoras que comparten ese objetivo de democratizar, de desmantelar la dictadura una vez estés fuera del poder, los Ortega Murillo, porque no solo es lograr la salida de ellos en este momento, sino es el desmantelamiento de la dictadura, ya como decís vos, lograr que haya instituciones que no estén al servicio de un partido o de un dictador como es Ortega. Hemos sido parte de la Unidad Nacional Azul y Blanca y hemos respaldado esa ruta y la decisión que han tomado de sumar en un bloque como ha sido la coalición y seguimos insistiendo en que todas las fuerzas opositoras tenemos que confluir. Uno de nuestros planteamientos más centrales ha sido que en este proceso se tienen que acabar los dedazos, se tienen que acabar los procesos antidemocráticos y tenemos que confluir en una gran alianza que pueda generar esperanza y respaldo de la gran mayoría de la población que no está organizada en ninguna de las organizaciones como la unidad, la coalición, sino que son la gran mayoría de autoconvocados y que demandan procesos también democráticos para seleccionar candidatos y demás. Nosotros principalmente además planteamos que es necesario la unidad para poder en este momento abrir ese escenario, o sea, lograr reformas, lograr recuperar nuestras libertades, lograr que se abran las puertas de esas cárceles y que salgan los 118 presos y presas políticas, eso es fundamental y la unidad, o sea, es una cuestión de matemáticas. Unidos es la única forma para derrotar esta dictadura. Hoy se anunció el relanzamiento de la alianza que ya existía entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Se proclama como una alianza política basada en valores democráticos que se propone sumar otra fuerza. Dijo hoy la secretaria del Partido CxL, la coalición nacional no existe, la unidad nacional azul y blanco no existe como entidades opositoras. Lo que hay son algunos grupos que están en estas plataformas, que están siendo invitados o llamados a sumarse a esta propuesta. ¿Cómo reaccionan ustedes a esa estrategia para construir la unidad opositora? El comunicado plantea una cosa y luego parece que la conferencia resultó diferente. Nosotros no logramos comprender esas actitudes sectarias. Me parece que son formas muy atrasadas de ver la política y que no están escuchando lo que la población está demandando, que es una unidad sin hegemonía, una unidad en medio de la diversidad, porque en abril se cometieron crímenes sin distinción, ¿verdad? De dónde veníamos cada quien y ahí están presos y presas políticas también que vienen de experiencias diferentes y la gente está demandando que acaben esos discursos sectarios, están urgidos de un esfuerzo y un solo bloque opositoria, como te digo, de procesos democráticos también que generen esperanza de que sí se puede con reformas y en unas elecciones limpias y transparentes lograr el cambio. Nos parece pues nada asertivo y nos parece que no están escuchando a la población y que la población también sabe distinguir, ¿verdad? Entre quienes estamos haciendo todo lo humanamente posible para lograr unidad, organización en medio de la diversidad, poniendo a un lado nuestras diferencias para concentrarnos en la tarea principal, que es la salida de este régimen criminal. ¿Pero qué proponen ustedes desde dentro de la unidad nacional o como partido que se va a renombrar este viernes o de la coalición nacional? También hay mucha dispersión en la propia coalición. Nosotros sentimos que se tiene que continuar haciendo el esfuerzo, ¿verdad? De tejer puentes entre todos. Hicieron ahí algunos planteamientos el día de hoy, pero que tenemos que seguir apostando. A confluir en un solo bloque, Carlos Fernando, es una cuestión de matemáticas dividido, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil el salir de esta dictadura. Y pues insistimos en que hay que seguir generando puentes entre todas las fuerzas que se llaman opositores. Y si hay algunas que están realmente en absoluta negación y resistencia, pues me parece que el pueblo juzgará cuál es el bloque que verdaderamente está apostando a derrotar a Ortega, no a quedar de segundo, no a complacer al régimen, sino realmente a la salida de este régimen.